Esta área tan interesante que tiene este restaurante. Claro, tendremos con esta segunda área, el restaurante Malecón, que por las noches se convierte en un karaoke. Donde la gente viene a degustar platos también, tragos, y sobre todo a cantar o a soltar tus gallos, como se dice. Y bueno, este es el karaoke, esta es la segunda parte del restaurante Malecón, donde contamos con la atención de 7 a 2 de la mañana. Aquí podrás venir con tus amigos, a cantar, a divertirte, a veces también baila, sin ningún compromiso. La cuestión es divertirse. Estas son nuestras instalaciones de Malecón, de la zona del karaoke. De 7 a 2 de la mañana, ¿no? De 7 a 2 de la mañana. Y acá tengo un box privado, donde también la gente viene a divertirse, a desestresarse un poco, a cantar, a comer, a tomar, etcétera, etcétera. Ese es un box privado, donde también puedes estar aquí sin que te moleste nadie. Porque todo se cierra, se queda con el acondicionado, con su pantalla. Muy bien. Y bueno, pues a divertirse. Perfecto, qué bonito sitio, ¿eh? Sí, es bueno. Muy recomendable, a veces uno no sabe que existe esto. Claro, exacto. Y ahora sí ya vamos a difundir que pueden venir a disfrutar un karaoke. Aquí nos encontramos Bolognes y 100 con Malecón Benavides, a pocos metros de la plaza realmente. Estamos en una zona céntrica. Efectivamente. Y como aquí tenemos al Malecón Benavides, podemos de una u otra manera también acercarnos y ver el río de Tumbes. Y bueno, para hacer un poco de la historia del malecón, el malecón especialmente se crea hace 7 años, haciendo mayor referencia pues con el nombre del restaurante Malecón, porque tenemos aquí al frente a este gran malecón turístico, que lo visitan turistas peruanos y turistas extranjeros. Perfecto. Algo más.